Un fuerte sismo de 5 grados acaba de sentirse en Betania, Antioquia, sobre las 10 y 15 de la noche. Este sismo afectó varios departamentos del noroccidente y del suroccidente del país. Este sismo afectó principalmente ciudades como Manizales. A esta hora los organismos de socorro y los cuerpos de seguridad no reportan daños ni víctimas. Sin embargo, el sismo fue registrado a 95 kilómetros de profundidad en el epicentro. Las autoridades reportan afectaciones en departamentos como Bolívar, Antioquia e incluso hasta el Cauca, al sur de Colombia. Seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir con el desarrollo de esta información. Gracias por ver el video.